Buenos días, vamos a empezar la charla de seguridad en Apis, me llamo José Manuel Ortega y bueno, en los últimos años me he interesado en temas de seguridad, ciberseguridad también y desarrollo seguro. Bueno, he escrito varios artículos y libros relacionados con estos temas y bueno, en esta charla trato de resumir un poco, pues es un poco la metodología que podríamos seguir para asegurar las Apis de nuestros proyectos y comentando, o sea, detallando un poco más lo que es el Overwatch Top 10 de seguridad en Apis, ¿no? El Overwatch Top 10, bueno, ya lo conocemos todo es un proyecto orientado, pues eso, a equipos de desarrollo para cuáles son las vulnerabilidades así más críticas que suelen salir en todo tipo de aplicaciones, ya sean aplicaciones web, aplicaciones aplicaciones móviles, etcétera, y en esta charla en concreto me centraré en la seguridad del Top 10 de seguridad en Apis. Mira, eso es un poco el índice, ¿no? Introducir el concepto de seguridad en Apis, el Overwatch Top 10 y su importancia de seguridad y luego la evolución que ha ido teniendo el Overwatch Top 10, ¿no? El Overwatch Top 10 tiene un largo recorrido, ¿vale? Desde cuando se creó y la última actualización así más fuerte ha sido fue el año pasado cuando se actualizó, se cambiaron en nombres algunas vulnerabilidades, se introdujeron nuevas, etcétera, entonces eso es un poco lo que vamos a ver. Y también comentaré herramientas que podemos utilizar a nivel principalmente equipos de desarrollo y testing, ¿no? Para evaluar y mejorar la seguridad de las Apis. Bien, cuando nuestro objetivo dentro del proyecto es asegurar las Apis, pues hay una serie de amenazas comunes que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, los ataques de inyección, los ataques de man in the middle, los ataques de navegación de servicio distribuida o ataques de control de acceso a las aplicaciones. Estos ataques en su mayoría son, muchas veces atacan a la infraestructura que hay por debajo, ¿vale? Entonces, aquí en la seguridad de las Apis, muchos de esos ataques se reflejan en la seguridad de las Apis porque al final Apis forma parte de una infraestructura, queramos o no. Bien, esta es la principal guía, como he comentado, del OWASP Top 10 Security de 2023. Y bueno, podéis acceder, o sea, se puede acceder libremente porque está creado por la comunidad y liberado. Bien, aquí como vemos, pues el proyecto, pues el... Bueno, ahora comentaremos un poco las principales, cómo han ido cambiando algunas y ha introducido nuevas, ¿no? Por ejemplo, si comparamos 2019 con 2023, esta sería la diferencia, ¿no? Vemos como que algunas han cambiado de nombre, por ejemplo, la de... la de... la de... la de... la de Broker... Broker User Authentication, pues han cargado el user y le han llamado directamente Broker Authentication. Luego, la 3 y la 4 han cambiado de nombre, antes se llama Extensive Data Exposure, ya se llama Broker Object Property Level Authorization. Luego, por ejemplo, las de... las de inyección, la 8 y la 10, la de Insufficient Logging y Monitoring, esas se han eliminado y se han... esas, digamos, se han... las de inyección, por ejemplo, y las de... y las de... y las de monitores se han eliminado y se han creado nuevas, por ejemplo, las relacionadas con... el... la... la... el consumo de recursos por parte de las APIs, ¿no? A nivel de... de memoria, de CPU, etcétera. Entonces, ahí, bueno, aquí podemos ver claramente como... bueno, se han habido algunos cambios... el... con respecto a la... a la versión que había antes. Vale, ahora pues paso a detallar un poco más en detalle cada una, ¿no? Por ejemplo, la de Broker... la primera, que sería la de Broken Object Level Authorization, esta se refiere a que las APIs, pues... suelen exponer identificadores de objetos, ¿no? Para acceder a los... a los recursos, ¿no? Entonces, cuando el control de acceso no se implementa adecuadamente en esos endpoints, entonces los atacantes podrían ver u operar recursos a los que no deberían tener acceso en principio, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad, en principio, pues... afecta a... a casi todo tipo de arquitecturas, no solo... no... no... no solo... no solo API, sino arquitecturas SOAP, incluso GraphQL, si habéis trabajado con GraphQL, también este tipo de vulnerabilidad podría afectar a ese tipo de arquitecturas. Por ejemplo, si nuestra API permite que usuarios... a los usuarios recuperar detalles sobre sus métodos de pago según un ID usuario, como vemos aquí en el ejemplo, pues una de las formas que tenemos para evitar este problema es inferir la identidad del usuario, ¿no? De la API a partir de un toque de acceso, por ejemplo. Es decir, en vez de utilizar el identificado de usuario, enviar el token y ya con ese token ya hacer la petición. Entonces, el impacto de esta vulnerabilidad depende también de los datos que hayas puesto, ¿no? En esa API. Si se pone un objeto crítico, pues, como las credenciales de los usuarios, pues, el impacto de que se produzca un error, pues, es mayor, ¿no? De esta forma, por ejemplo, pues, un endpoint podría permitir a un usuario, pues, acceder a un objeto que no pertenece a dicho usuario, es decir, un usuario que no está... que no tiene la autorización o el nivel de autorización permitido. Un ejemplo, por ejemplo, sencillo en Python, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema donde los usuarios pueden subir archivos y cada usuario solo debería poder acceder a sus propios archivos. Sin embargo, el sistema, en este caso, en el código, en el marcado como naranja, ahí vemos como que no se está validando correctamente si un usuario tiene acceso a ese archivo o no antes de enviarlo. Entonces, en este ejemplo, pues, un atacante podría, por ejemplo, intentar acceder a un archivo que pertenece a un usuario distinto, ¿no? El lead usuario del atacante es distinto del lead usuario que está consultando. Entonces, aquí la vulnerabilidad está en el método de obtener archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Pues, bueno, básicamente, pues, bueno, a ver, aquí es trivial porque, básicamente, lo único que tenemos que hacer es, aparte de validar el nombre del archivo, también habría que verificar que el nombre del lead usuario sea el mismo que el que se está mirando en la request, ¿no? Básicamente, aquí lo que hemos hecho ha sido implantar un mecanismo de autorización para comprobar si el usuario autenticado tiene acceso o no a realizar la acción asociada, ¿vale? Vale, el siguiente método es el Broker Authentication. El Broker Authentication, autenticación rota, pues, aquí lo que pasa es que, normalmente, los endpoints y los flujos de autenticación de usuarios se consideran rotos si la API no utiliza mecanismos de seguridad adecuados como claves de cifra o seguras, prevención de completado de contraseñas o contraseñas fuertemente codificadas, ¿no? Aquí hay un doble problema. Por una parte, el tema de la contraseña que posta el usuario, ahí, claro, ahí dependemos del usuario, ¿no? De la contraseña que le ponga. Pero, bueno, siempre hay formas de orientar al usuario para que ponga una contraseña lo más robusta posible, más que nada para, pues eso, evitar, o sea, para que, por ejemplo, un proceso de fuerza bruta no tenga éxito, etcétera. Este, por ejemplo, sería un posible caso de ataque por fuerza bruta donde para realizar la autenticación del usuario el cliente debe emitir una solicitud con las credenciales del usuario. le estamos enviando el username password, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos utilizando, en este caso, un atacante, podría aprovechar el procesamiento por lotes de consulta de GraphQL, si conocéis GraphQL, pues, para, entonces, para evitar la limitación de la tasa de substitutes y acelerar el proceso de ataque por fuerza bruta. Otro problema del broker auténtico es la fuga de tokens, ¿vale? Respecto a la fuga de tokens, pues, a veces, los desarrolladores, pues, envían esos tokens de forma insegura, por ejemplo, a través de la URL, en vez de enviarlo por, por, bueno, por el cual la petición, pues, envían por la URL, cosa que no es aconsejable. Por lo menos, enviarlo por POS y, como medida adicional, enviarlo de forma cifrada, ese token, ¿vale? Se podría enviar de forma cifrada aplicando al algoritmo descifrado, ¿no? Una de las cosas que, bueno, por ejemplo, una de las soluciones para, bueno, que es un estándar ya, es usar para, o sea, para solucionar este tipo de vulnerabilidad, o sea, para minimizar este tipo de vulnerabilidad, es usar los JSON Web Tokens, ¿no? Por ejemplo, en esta figura podemos ver el ciclo de vida de un token de este tipo, donde, básicamente, bueno, JWT, pues, es un estándar que permite a grande largo propagar entre dos partes y de forma segura la identidad de un determinado usuario, ¿no? De forma transparente, la identidad del usuario se está enviando, ¿no? En el caso, en este caso, está utilizando una cabecera de autorización para enviar esa información del usuario, bueno, de forma que el servidor es el que comproba la firma del token y si ese token es válido, o sea, si ese token de esa cabecera es válida en la autorización bidder, pues, efectivamente, pues, se devuelve el OK y el usuario puede acceder. Si el token que se está enviando en esa cabecera no es correcto, pues, el servidor va a decir que no es correcto y no va a poder acceder a ese recurso. Vale, esta es una de las soluciones que hay hoy en día principales para, pues eso, verificar, sobre todo, la identidad del usuario. Vale, la siguiente, la siguiente es la del broken object level authorization, utilizado en el nivel propiedad de objeto rota. Bueno, aquí el OWASP top 10 de seguridad en APIs, pues, establece que una API es vulnerable cuando un usuario puede acceder a un objeto empleando un endpoint del API, sin que haya procedido a validar que dicho usuario tiene derecho a acceder a las propiedades específicas del objeto, como hemos visto antes, ¿no? Al final, esta es muy parecida a la que hemos visto antes, parece similar, pero hay ciertas diferencias. Esta es más, la primera que hemos visto era más una cuestión, o sea, esta es más una cuestión de sobreexposición de datos, ¿vale? Dependiendo de la criticidad de los datos, si hay una sobreexposición de esos datos, pues, la vulnerabilidad podría ser más crítica, o sea, esta podría ser más crítica que la que hemos visto antes. Por ejemplo, si la aplicación revela más información de la necesaria al usuario a través de la respuesta que se proporciona al usuario, pues, ahí estamos enviando información que a lo mejor no es necesaria, sin embargo, sí que se está enviando, ¿vale? Es información que realmente no necesitamos en el front o donde se necesite esa información, pero se está enviando, ¿vale? Eso es lo que se llama exposure information en el endpoint, sobre exposición de información en el endpoint. Aquí, pues, vamos a tener un ejemplo sencillo en Python donde aquí, por ejemplo, tenemos una API con una aplicación de gestión de notas donde los usuarios pueden crear y ver sus propias notas. Sin embargo, aquí, pues, podemos tener una vulnerabilidad en el método getNotesForUser donde el API no verifica si el usuario tiene permiso para ver las notas de otro usuario, por ejemplo, ¿vale? Aquí le estamos pasando el userID y estamos devolviendo las notas para ese userID sin comprobar, sin comprobar, sin hacer esa validación. Y en la clase, en el NoteManager, que es la clase que hace uso de este método, del getNotesForUser, pues, tampoco está verificando si el usuario que solicita las notas es el propietario legítimo de esas notas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de vulnerabilidad de este tipo. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues, aquí, lo ideal sería, además, comprobar que el usuario solicitante tiene permiso para ver las notas del usuario especificado, ¿vale? Comprobando el usuario, o sea, comprobando que el userID sea igual al usuario que está haciendo la petición. Vale, seguimos con más. La siguiente sería la de un restrictor result consultation o consumo de recursos y restricciones. Esta posibilidad vulnerabilidad hace referencia a la posibilidad de explotar, o sea, de atacar una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, haciendo un ataque de generación de servicio y ante la falta de insuficientes recursos para atender todas las peticiones, pues, da lugar a un ataque de este tipo, ¿no? Esto de ActiveCup, pues, daría lugar a un aumento de los costes, incremento de los recursos. Si esa API o esa aplicación está en la nube, por ejemplo, está utilizando los recursos de la nube en AWS o en algún proveedor de cloud, pues, eso implicará que la factura se incremente, ¿no? O sea, se incrementará lo que son los costes asociados a esas llamadas. Vale, la siguiente, broken function, level utilization o utilización rota a nivel de función. Vale, un ejemplo típico, por ejemplo, es una API que tiene un endpoint barra admin, por ejemplo, destinado a ser utilizado por un usuario con privilegios superiores a los que tiene un usuario normal. Entonces, en una implementación vulnerable, el código backend del API no está validando correctamente que el usuario, por ejemplo, que ha iniciado sesión, esté autorizado para acceder a ese endpoint barra admin, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, pues, bueno, un usuario normal tiene acceso a un endpoint barra API, barra user, barra MyFinance and Impulse, pero descubre por prueba y error, por ejemplo, normalmente esto es por prueba y error, que existe un API barra admin barra all info, por ejemplo, y que también tiene acceso a ese endpoint. Entonces, aquí está claro que ha fallado la validación de que un usuario normal no tiene por qué acceder a un endpoint con información privilegiada, ¿vale? Se refiere a eso. Vale, aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una función, actualizar perfil de usuario, que toma como parámetros un usuario y nuevos datos como parámetros, como argumentos. Entonces, esta función lo que hace es recuperar los datos del usuario en base al ID usuario proporcionado. Entonces, el problema es que no hay una comprobación de autorización adecuada para garantizar que el usuario que solicita tiene permiso para solicitar ese perfil específico. Entonces, aquí la solución que hay es, pues, lo que, para garantizar esa autorización, lo que hacemos es añadir un nuevo parámetro, que sería el... Antes teníamos el ID usuario, pues ahora tenemos un nuevo parámetro que es comprobar el usuario actual. Comprobamos si el usuario actual tiene permiso para actualizar el perfil objetivo. Y si no está actualizado, pues, que devuelva un error. Vale, la idea aquí sería añadir una comprobación de ese tipo. Si el usuario actual tiene permisos para actualizar el perfil que está solicitando. La siguiente sería la de Restricted Access to Sensitive Business Flows o accesor sin restricciones a flujos empresariales sensibles. Aquí este riesgo es de naturaleza menos técnica. Tiene que ver más con los flujos de negocios que exponga nuestra API. Puede tener un mayor control sobre esos flujos que se estén produciendo. ¿Vale? ¿Vale? la siguiente sería falsificación de peticiones del largo del servidor, bueno esta es una vulnerabilidad muy común no solo en API sino en cualquier tipo de de infraestructura de aplicación el ataque de server side request for game es una vulnerabilidad de seguridad en la que un atacante puede inducir a una aplicación web, a una API a realizar solicitudes, peticiones HTTP desde el servidor o sea esas peticiones en lugar de hacerlas desde la máquina de cliente las áreas del servidor entonces primero el atacante intenta acceder al servidor y si lo consigue lo que haría sería realizar solicitudes a recursos internos dentro de la red local donde esté el servidor entonces en este diagrama por ejemplo vemos como un atacante encuentra una vulnerabilidad de este tipo en la API y envía una solicitud que incluye una URL controlada por el mismo atacante como parte de los datos entonces la aplicación procesaría la solicitud y realizaría una petición a la URL proporcionada por el atacante desde el mismo servidor en lugar de desde la máquina de cliente entonces bueno aquí el atacante en el momento que si consigue explotar esta vulnerabilidad sería bastante crítico ya que podría acceder a los recursos internos de la red hacer un enumerado de los recursos hacer un mapeado de toda la infraestructura acceder a recursos y servicios de toda la red etc. incluso realizar por ejemplo ataques de ganación de servicio normalmente cuando un atacante consigue explotar esta vulnerabilidad vamos tiene un amplio abanico de posibles ataques para vamos para 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 joder totalmente al 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 cliente aquí lo que se suele hacer para prevenir este tipo de ataques pues podríamos tomar una serie de 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 recomendaciones ¿no? de seguridad pues desde el punto de vista del del desarrollo que se puede hacer pues validar las entidades del usuario ¿no? que no se pueda dar una entrada si pues intentar controlar esa entrada ¿no? eh ya sea que nos que limitando el limitando los carácteres que pueda introducir eh hacer algún tipo de validación extra ¿no? que no pueda introducir por ejemplo un comando ese tipo de cosas poner también podríamos añadir eh listas blancas eh para que solo puedan acceder a aquellos recursos que permitimos etcétera en general limitar permisos y aplicar el principio el principio de mínimo privilegio que se suele utilizar para cuando estamos eh cuando pues eso cuando queremos es eh limitar la exposición de de las APIs la siguiente sería la de security misconfiguration o configuración incorrecta aún segura pues bueno esto está más relacionado pues pues por ejemplo cuando tenemos eh tener cuidado con las confirmaciones por defecto las los tokens que se pueden si hay tokens que están hardcoded en el código por ejemplo eso son cositas ¿no? parches de seguridad actualizaciones ¿no? que requieran eh o sea añadir un parche de seguridad que sea crítico ¿no? que estemos utilizando una librería que tenga una una librería que ha salido y hay que utilizar la librería en ese momento ¿no? para que no se propague al bueno para que no llegue a producción evidentemente vale la nueve sería la improper asics management gestión inadecuada a activos esta tiene que ver con pues eso muchas veces cuando estamos desarrollando APIs cuando los equipos de desarrollo están desarrollando pues pues normalmente pues sacan se sacan diferentes versiones tenemos la versión una la que está la que está tenemos la primera versión la versión que está en desarrollo y la versión que a lo mejor ya está ya está probándose en producción ¿no? entonces tenemos diferentes versiones entonces ahí por ejemplo un atacante podría descubrir que hay una versión de la API que es antigua que no es actualizada entonces podría aprovecharse para esa API que no está actualizada pues atacar a esa versión ¿no? y la última sería la de consumo seguro de APIs que esta está relacionada con esta se produce cuando los desarrolladores tienen a confiar en las interacciones con las APIs externas ¿no? estamos confiando demasiado estamos utilizando por ejemplo una una API externa una API que necesitamos que necesitamos consumir ¿no? porque a lo mejor dependemos de esa API de terceros esa API externa pero a lo mejor esa API no está del todo validada ¿no? entonces si esa API con la cual estamos interaccionando no es no es del todo segura por lo que sea porque no está aplicando los mecanismos adecuados de seguridad nosotros estamos al utilizar esa API estamos heredando ¿no? por así decirlo esas posibles vulnerabilidades que tengan esa API externa entonces aquí pues bueno aquí muchas veces también el tema de las redirecciones nos están validando las redirecciones estamos aplicando redirecciones de forma insegura etcétera vale y hasta aquí más o menos he resumido he tratado de resumir lo que sé luego hasta obten ahora voy a comentar pues alguna de las principales herramientas ¿no? que podemos utilizar a nivel de desarrollo para evaluar para evaluar y mejorar la seguridad ¿no? de las APIs por ejemplo las que yo he usado más son estas dos la de Bullsuit y la de Overwatch Z-Attack Proxy la de Overwatch Z-Attack Proxy estas Open Source o sea es totalmente libre y la de Bullsuit sí que tiene su versión de claro Bullsuit tiene una presa detrás entonces tiene su versión Community y su versión de pago para empezar la versión Community está bastante bien le añades añadiendole plugins y demás puede ser una solución bastante buena al final estas herramientas ¿qué hacen? pues estas herramientas básicamente lo que permiten es pues inspeccionar y manipular el tráfico que se genera entre el navegador y el servidor con el objetivo de identificar posibles potenciales vulnerabilidades entonces estas aplicaciones funcionan como si fuera un proxy es un proxy un proxy interceptor que permitirá capturar y analizar la información que se enviada entre el navegador y el servidor entonces aquí el primer paso del atacante será examinar el tráfico de la API utilizando por ejemplo este tipo de proxy el objetivo del atacante es ver cuál es el objetivo cómo funciona la API ver qué llamadas tiene qué inputs tiene cuáles son los métodos de autenticación etcétera aquí por ejemplo el ZAP CD Data Proxy lo que hace es escanear la aplicación buscando vulnerabilidades que clasifica por nivel de criticidad y muestra al final un reporte al usuario tú le pasas la URL y la herramienta propia tiene una serie de plugins o mecanismos para escanear y para enumerar los endpoints y los recursos que está ofreciendo esa esa aplicación aquí vemos por ejemplo una captura de pantalla donde vemos las principales zonas de la interfaz con las diferentes zonas por ejemplo en la parte 1 tenemos lo que es la raíz del sitio y la jerarquía una vez analizado el sitio pues te muestra la jerarquía de ese sitio por ejemplo si tiene un robo un sitemap en el panel 2 te muestra información detallada sobre posibles alertas y vulnerabilidades que hay encontrado vale en el panel 3 muestra un detalle de esa vulnerabilidad en concreto esa alerta que has seleccionado y te y te dice por ejemplo el nivel de criticidad etcétera y el panel 4 muestra lo que son las cabeceras de la petición y de la respuesta que hemos obtenido este es en el caso de log de log y en el caso de web suite bueno en el caso de web suite bueno esta herramienta es a nivel de es desde mi punto de vista bastante más completa bastante más completa más profesional por así decirlo de cara a un posible análisis de seguridad para un pentester o para alguien que se dedique a temas de free hunting suelen utilizar estas herramientas para pues reconocer y analizar todo lo que es todo lo que está exponiendo la infraestructura o de de una aplicación de un servidor etcétera entonces el boot sweep se caracteriza pues bueno el boot proxy es el elemento principal y luego tiene diferentes herramientas o plugins dependiendo de si quieres hacer un análisis activo o pasivo del sitio o del servidor que quieres analizar pues tienes diferentes plugins por ejemplo si vas a realizar un análisis más activo es lo que se llama el active spidering tiene la herramienta el boot spider una araña vamos un crawler que va analizando va descubriendo los activos que hay en ese servidor y luego tiene una otra cosa que se llama el boot intruder esto es una herramienta específica para pues para montarte algún ataque específico que puedas realizar etcétera vale tiene diferentes plugins para crear diferentes ataques vale el repeater el intruder el sequencer y todos estos todos estos todos estos todos estos plugins te permiten escanear y obtener encontrar vulnerabilidades en ese sitio por ejemplo aquí por ejemplo podríamos en esta captura podríamos utilizar boot sweep para descubrir endpoints que no que no estén autenticando correctamente la información del usuario por ejemplo por ejemplo aquí el usuario podría explotar la API de una aplicación utilizando esta herramienta y descubrir endpoints que permiten por ejemplo que permitan por ejemplo la ejecución de comandos la ejecución de comandos es una lo que es el command injection es una de las vulnerabilidades más críticas que se pueden realizar hoy en día o sea de los ataques más críticos que se pueden originar hoy en día aquí pues en esta captura vemos cómo podríamos ejecutar un comando utilizando un parámetro que no se está validando por eso lo que he comentado da la importancia de validar los parámetros de entrada ¿vale? entonces aquí se está aprovechando que no se está validando correctamente un usuario en el en un parámetro se está enviando que me muestre por ejemplo está aquí por ejemplo está mostrando que está ejecutando el comando que muestre el fichero de password etc password entonces si no se está validando correctamente pues le devolverá esa información más ejemplos aquí como he comentado pues el Bullsuit tiene herramientas muy avanzadas para con la que tienen la capacidad de interceptar la solicitud inspeccionarla y modificarla y luego reenviarla ¿vale? esto el el Zap Proxy no 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 llega a tener esa capacidad o lo tiene ilimitada sin embargo el Bullsuit está lo que he comentado de coger una petición modificarla y reenviarla eso lo tiene vamos de serie entonces aquí por ejemplo el el la función de de interceptación por ejemplo es especialmente potente para los atacantes ya que permite inspeccionar el el tráfico normal hacia y desde el objetivo ¿no? una vez que un endpoint ha sido analizado a través del Proxy Bullsuit construirá un mapa del sitio objetivo indicando urls métodos códigos de estado cuerpos de petición y respuesta etcétera la potencia de esta herramienta como he comentado también pues bueno por ejemplo la herramienta intruder que permite ejecutar por ejemplo un proceso de fuerza bruta tú te configuras lo que son los payloads por ejemplo a partir de un diccionario te puedes construir una lista de payloads y mediante un proceso de fuerza bruta pues la herramienta podría ser capaz de llegar ir probando con esa lista de usuarios y password por ejemplo y ver de una forma muy rápida aquellos que han dado que han dado respuesta a 200 ok o aquellos que han dado un 401 de authentication error vale aquí comentar algunas herramientas que podemos encontrar en G-Hub que son que son open source y son aplicaciones que contienen vulnerabilidades que han sido puestas a cosa hecha ¿no? algunas pues bueno son para tienen ejercicios de low-ostop ten etcétera y bueno para finalizar comentar brevemente pues algunas estrategias y mejores prácticas para garantizar la seguridad de las APIs aquí pues el un poco resumir un poco los principales puntos ¿no? implementar comprobaciones de autorización a nivel de objeto ¿no? de tal forma que si estamos enviando un identificador en una URL pues comprobar siempre que esos identificadores estén validando correctamente ¿no? el tema de los privilegios aplicar el principio mínimo privilegio también sería importante por ejemplo establecer límites en el tamaño de las peticiones y las frecuencias y a qué pueden acceder los usuarios ¿no? podríamos por ejemplo limitar el número de peticiones por por dirección IP o por por Mac por ejemplo también podríamos imponer restricciones en los flujos de llamadas ¿no? que podrían ser el origen de un ataque si se usan en exceso evitar configuraciones inseguras cuando sea posible y documentar y tener actualizados los servicios ¿no? en el catálogo que tengamos que en ese momento se esté desarrollando y aquí pues bueno resumir un poco ¿no? mejorar lo que es la gobernanza de las APIs utilizar herramientas de descubrimiento de APIs como las que he mencionado podríamos mejorar la seguridad por ejemplo utilizando APIs APIs gateways ¿no? por ejemplo si estamos utilizando proveedores cloud pues bueno los proveedores cloud normalmente proporcionan API gateways para que ese primer filtro esa primera llamada pues ya vaya más o menos filtrada ¿no? ya tenga ese mínimo de seguridad también podríamos implementar firewalls de aplicaciones bueno el tema de cifrado que lo doy que lo doy por supuesto y luego pues utilizar mecanismos de autenticación ya sea WAUTH o JWT que es el que he comentado y luego también está el tema del que no lo he comentado que también puede ser interesante es el tema de considerar un enfoque y confianza cero cero tras esto se está utilizando mucho últimamente en las organizaciones el cero tras pues es un enfoque nuevo que ya se viene utilizando en las organizaciones en los últimos años y este enfoque tiene como objetivo pues eso lo dice la palabra confianza cero es decir cuando estás desarrollando una aplicación o estás exponiendo una aplicación de cara al usuario pues lo que tienes que hacer es no dar ningún tipo de permiso por defecto eso por supuesto y luego dar permisos y dar accesos de forma granular a medida que se necesitan es la es la la metodología que se está utilizando hoy en día en las empresas para para mejorar sobre todo pues eso ese enfoque de de confianza de cada de cada usuario y por mi parte nada más si hay alguna pregunta lo puedes hacer gracias hola muchas gracias por la charla la verdad que muy interesante yo preguntarte si has utilizado algún otro tipo de plataforma de seguridad de APIs has hablado de análisis dinámico de ataques sí estático o no pero bueno entiendo que también sí claro ahí hay respecto a ese tipo de análisis está por una parte análisis estático que sería analizar el código las llamadas etcétera y luego análisis dinámico que es el que podemos realizar con las herramientas estas que he comentado pero hay otro enfoque que sería más el que llaman IaaS o RaaS que es del Runtime que es analizar el tráfico pero un poco a postmortem tráfico análisis forense terceros sí sí también análisis forense sí también se podrían recurrir ese tipo de técnicas cuando claro cuando quieres aislar las pruebas que estás haciendo estás probando una cosa y quieres que eso que estás probando aislarlo de alguna forma entonces esa información que estás recogiendo recogiendo la recoges en ese momento para posteriormente analizarla en otro momento y ver si cuadra o no con con las pruebas que estás realizando no sé si te refieres a eso sí bueno que recogen eso y con inteligencia artificial etcétera bueno sí claro al final claro una vez que utilices la información de logs etcétera tú puedes ir a aplicar técnicas de inteligencia artificial por ejemplo para detectar endpoints maliciosos o llamadas que no cuadren con la arquitectura que esto estás desarrollando ese tipo de cosas hola en el caso de la vulnerabilidad número 4 del consumo excesivo de datos qué estrategia o qué solución crees tú que podríamos implementar para evitar o limitar la frecuencia de claro ahí pues limitar la frecuencia en las llamadas ahí pues ya sea limitando por la dirección IP o sea a partir de la dirección IP o la dirección MAC limitar desde ese punto desde ese punto o también llevar un registro de las veces que se está llamando a esa API y cuando supere un determinado un límite por ejemplo limitar a ese usuario por ejemplo que ya no pueda realizar llamadas el WAF no te haría eso también se puede implementar un firewall también que te limite vale sí gracias buenas es una pregunta más que todo con respecto a el cliente lo que es dentro de la solicitud de información dentro del navegador quería preguntar en tu experiencia y preferencia personal si opinas que almacenar un token de inicio de sesión sería mejor desde un cookie puesto desde el servidor o ya sea en local en local storage con por ejemplo un request que te llegue el JWT o sea que es lo que porque he encontrado ambos casos en distintas code bases pero no sé qué opinas respecto a lo que es la seguridad de cada uno lo que se está utilizando hoy en día más es utilizar el JWT y eso en web tokens porque lo de almacenar en local storage almacenar el token dentro del cliente en qué medio sería porque almacenar un token un JWT puede ser o en un cookie o en pero sí local storage es accesible desde javascript es inseguro sí también claro el local storage al final es accesible desde javascript por lo tanto esa opción casi la descartaría cookies ¿verdad? por cookies sí por ejemplo sería otra opción las cookies perfecto esa era la pregunta gracias gracias ¡Gracias!